El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y vicepresidente de Cuba, Julio Casas Regueiro, falleció este sábado en La Habana a la edad de 75 años. Los restos del general Casas, con el título honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden Playa de Girón, fueron cremados y ahora serán llevados hasta el Panteón de Héroes de la Isla en una ceremonia militar.